Mucho cuidado con los títulos de IAG que están atacando se encuentran en las puertas del importante soporte de los 1,80 euros que son los mínimos anuales y lo hace después de rellenar que no cerrar el hueco bajista semanal de los 3,95 4 euros a principios de junio. Desde entonces la caída se prioriza al 50% y parece decidido atacar este soporte de los 1,80. Si se perfora además el cierre semanal y mensual no descartamos que la caída le lleve hacia la zona de mínimos de 2011 en el entorno de los 1,15 1,20 euros. Luego es crítico que los 1,80 aguanten.